San Rafael de Lagunillas nos invita a sus fiestas patronales del 21 al 24 de Octubre Día 21, Coronación de la Reina, Participación de Danza de las Escuelas de la Localidad, Fonda Labrador Día 22, Supo de Danza, Tapa Popular León Franco de Río Verde Presentándose, Claudia de los Santos, Maestra de la Escuela de Música de Río Verde Y el Trío Gigante Huasteco Día 23, Regresa con nuevo show, El Comediante Abel Monsiváis de San Luis Potosí La Cantante Rubí López Luna de San Siro de Acosta Y el Grupo Respeto del Norte Día 24, Festejando al Santo Patrono San Rafael Arcángel Desde las 4 de la mañana, Mañanitas con Mariachi 6 de la mañana, Mañanitas con Banda, Voce del Día Misa de Primeras Comuniones 5 de la tarde, Entrada de Cera de Jóvenes y Pueblo en General Y Misa a las 6 de la tarde Y en el Teatro del Pueblo, Tradicional Concurso de Aficionados Además, la participación de Alfredo Aceves Alumno de la Escuela de la Música de Río Verde Presentándose, por primera vez con toda su música La Fuerza Norteña Potosina En los inseparables, indomables de Cedral Que tengo muchos años más que tú Que ya no debo andarte enamorando Y el día 25, su espectacular Jaripeo Con las mejores ganaderías del Estado Potosino Rancho las dos cruces de los hermanos Díaz El Molino Colorado de José Gutiérrez Rancho el Trébol de los hermanos Zabala Torres Rancho la Jauja de los hermanos Rocha Y Rancho la Niña Blanca de Humberto Bárcenas La las mejores ternas del momento La Astora de Octavio González El Tanque de San Juan de Carlos Castillo La Gavia de Paco Juárez San Marcos de Andrés Orduña Y la 20 de Noviembre de Juan Martínez Y en las montonas especiales La Rata de Tamazopo contra el Cóndor del Molino Corrado Luis Oviedo del Puerto de Martínez Contra el Placas de Texas De Rancho las dos cruces Tiro Ángeles del Puerto de Martínez Contra el Diamante de Rancho el Trébol Rodrigo García de la Gavia Contra el Chacorta de Rancho las dos cruces Miguel González de San Rafael Contra el Pequeño Gigante de Rancho el Trébol Mario Rodríguez de 20 de Noviembre Contra el Ilegal de Rancho la Cauca Jorge Rojas del Ojo Diego Aseco Contra el General Zapata de Rancho las dos cruces Y Joel Hernández de Primero de Mayo Contra el Golden Boy del Rancho las dos cruces Y en las montas estelares Yoni Robles de Santa Isabel Contra el Presidente del Rancho las dos cruces Pedro Padrón del Ojo de Agua Seco Contra el Rocky de Rancho las dos cruces Y el actual campeón del Jaripeo Potosino Eduardo González de Pastora Contra el Hijo de la Muerte del Rancho la Niña Blanca El puertero es Esteban Hernández Como animador El Pampis de San Luis Y el Super Sonido Terra Iniciamos a las dos de la tarde Evento totalmente gratis Invitan los patrocinadores Y el comité organizador No llevar bebidas Habrá estricta vigilancia Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil